Música Nos encontramos en la conocida plaza de la iglesia con esta plaza de los dragos gemelos tan características de este municipio en esta mañana para presentarles la tercera edición de Senderos de Luna Llena. Me acompaña la compañera Isabel Socorro, concejala de turismo, que es quien detallará los aspectos de las rutas y de todo el contenido del programa. Es la tercera edición que en las noches de Luna Llena, el municipio de Los Realejos, quiere que salgamos a conocer el patrimonio cultural, el patrimonio etnográfico, aprovechar y disfrutar también de la naturaleza en un momento tan concreto y además aprovechando esos momentos únicos que es la luz de la noche, esa luz de la Luna Llena. Es la tercera edición que la Consejalía de Turismo del Ayuntamiento de Los Realejos pone en marcha esta iniciativa que es genuina, es original. En ningún otro lugar de Tenerife se organizan estas rutas en las que ya podemos decir que son un referente, puesto que se abría la inscripción hace apenas unas semanas y el cupo ha quedado prácticamente lleno. Senderos de Luna Llena une naturaleza, une turismo, une gastronomía, une cultura y se va a desarrollar entre los próximos jueves 8 de septiembre y el domingo 11 de septiembre. La vamos a inaugurar con una fiesta en la Plaza de la Iglesia del Realejo Bajo donde será el punto de arranque de esta iniciativa donde vamos a poder disfrutar de restaurantes, de gastronomía, de vinos, de buena música y podremos ese broche de oro a la mitad del festival porque el festival consiste en una conferencia y en ocho rutas no solamente por el municipio de Los Realejos sino por diferentes puntos de la isla de Tenerife. Promocionar el municipio es la intención de esta iniciativa y para ello, bueno, pues dará buena cuenta en estos momentos la concejala de turismo, Isabel Socorro. Muchas gracias, alcalde. Senderos de Luna Llena, en su tercera edición, nos invita a descubrir algunos de los secretos mejor guardados del municipio de Los Realejos y de la isla de Tenerife. Todo ello bajo el influjo de la luna. Para ello comenzaremos con la primera de las rutas en los patios de Los Realejos. Esta ruta nos acerca a conocer la historia de mano de los patios históricos dentro de los dos cascos de Realejo Alto y Realejo Bajo. Iniciando la ruta en la calle del Medio de Arriba hasta terminar el recorrido en la Casa de la Parra que digamos va a ser nuestra casa cuartel, nuestro punto de salida y de llegada de cada una de las rutas. El viernes 9 nos iremos por el sendero de la costa. Comenzamos en Las Aguas, en el municipio de San Juan de la Rambla, caminando hacia el Rosario, a la Rambla de San Antonio y terminando en la hacienda del Terrero, restaurada recientemente, un nuevo valor también turístico para el municipio de Los Realejos, convertida en hotel rural. Y terminaremos esa ruta, por supuesto, como dije anteriormente, en la Casa de la Parra. Atravesamos en esta ruta el paisaje protegido de los Campeches, Tigayga y Ruiz, la costa norte de Tenerife, con un paisaje único. El viernes 9 nos iremos a los senderos de Los Roques de García y el taller de astronomía. Es una ruta nocturna, igual que la primera de las rutas que visitan los patios del municipio de Los Realejos. Esta ruta nos permite disfrutar de nuestro paisaje museo volcánico al aire libre y termina con una observación de las estrellas. El sábado 10 nos dirigiremos a Vilaflor, al paisaje lunar. Desde allí se recorrerá parte del antiguo camino real de Chazna, camino que conectaba el norte y el sur, camino comercial, camino histórico y que últimamente se ha activado haciéndose un sendero popular que concluirá en el paisaje lunar. El sábado 10 también, a las 10 de la mañana, tendremos una ruta especial familiar en busca de Heidi. Es una ruta con dificultad baja, dado que es para familia, y donde vamos a ir buscando a la niña senderista que en los años 70, propuesta del Hotel Tigayga a Icona, invitaba a señalizar los senderos de la isla de Tenerife con ese icono, con ese rombo donde aparece una niña y que popularmente se conoce como Heidi. Esta niña que está mimetizada en el paisaje, en árboles, donde muchos niños preguntan ¿por qué está a tan gran altura? Pues si se colocó en esos árboles plantados o ya crecidos en los años 70, pues imagínense la altura que pueden tener hoy en día esas señalizaciones. El sábado también nos vamos a Chamorga, a Roque Bermejo, nos vamos a la punta de Anaga, una vez más a ese paisaje más agreste de la isla de Tenerife, donde se visitarán los distintos suelos de vegetación desde la Laurisilva, al Matorral, hasta llegar a la vegetación de la costa. El domingo 11 nos vamos de arqueología y etnografía por el país de la Tosca. Nos vamos a Tierras del Sur, donde a pesar de los grandes espolios que se han realizado en los yacimientos aborígenes, todavía queda para visitar el camino real entre San Miguel y Aldea Blanca y conocer nuestros orígenes aborígenes. El domingo 11 también a Chavao. Saldremos desde la Casa de la Parra hacia Boca de Tauce, donde comenzaremos la ruta en el Mirador de Chahorra, hacia el Roque del Cedro y también es una ruta ideal para realizar en familia. Para iniciar estos actos, pues tendremos el jueves a las 7 de la tarde, pues esa introducción, donde llegaremos a la Casa de la Parra, recoger mochilas, recoger acreditaciones, que también se harán cada día, los días de las rutas, una hora antes en la Casa de la Parra. Y a las 8 tendremos una conferencia, apertura de esta nueva edición de Senderos de Luna Llena con la Red Caminera de Tenerife, Retos y Oportunidades, a cargo de José Juan Cano Delgado, que es el presidente del Colegio de Geógrafos en Canarias. Una vez terminada esta conferencia, apertura de esta tercera edición de Senderos de Luna Llena, tendremos una degustación con productos de los realejos, degustación con el sello gastronómico de los realejos. Y como novedad, pues esa clausura que no vamos a realizar el domingo, sino el mismo sábado, a partir de las 7 de la tarde, en la Plaza de la Concepción, donde tendremos la Gran Fiesta de la Luna Llena, música a cargo de los 600 y del DJ Fabricio Salgado. Y tendremos restaurantes, tendremos gastronomía, tendremos cervezas artesanas de la Isla de La Palma, también haciendo un guiño a esa última edición de la Gran Fiesta de los Vinos, donde también tuvimos bodegas de la Isla de La Palma. Y donde, bueno, pues también tendremos vinos, así que gastronomía y música se darán la mano este sábado, a partir de las 7 de la tarde, en esta Plaza de la Concepción, para terminar, digamos, esos senderos de Luna Llena de una forma más festiva. Ha quedado, pues, meridamente claro cuál es el objetivo de esta iniciativa. Cada municipio tiene una manera especial de promocionarse, ¿no? Y los realejos, desde hace años, ha marcado una línea muy clara, que es promocionar la localidad a través de la naturaleza, de actividades en la naturaleza vinculadas al deporte y al medio natural. Y también, muy vinculada a la gastronomía, al producto local, al disfrute de los sentidos. A ese eslogan de la Concejalía de Turismo desde hace muchísimos años, los realejos con los cinco sentidos. Senderos de Luna Llena es un ejemplo más y un ejemplo claro de esa manera tan particular de querer mostrar nuestro municipio y de poder disfrutar nuestro municipio. Es una marca propia. Yo creo que es una de las iniciativas personalmente, creo que más originales de esta temporada que arranca en el mes de septiembre y que ya vamos encaminándonos hacia final de año. Está terminando el verano, entra otra nueva etapa en la promoción turística, no es lo mismo una promoción turística en periodo estival que en otoño y que en invierno y esto es una magnífica oportunidad para abrir las puertas del turismo del municipio, de los visitantes a los realejos que además tradicionalmente en estos meses a partir de septiembre hasta finales de año seguimos siendo municipio receptor de visitantes locales, nacionales y extranjeros que buscan otra manera diferente de conocer Canarias y de conocer Tenerife. Senderos de Luna Llena desde luego lo es uniendo todos estos ingredientes y desde aquí bueno pues invitarles a participar a todas aquellas personas que se hayan ya inscrito pues darle la enhorabuena porque además sabemos que lo van a disfrutar y aquellas personas que no hayan podido pues conseguir cupo porque son rutas que tienen efectivamente pues aforos limitados invitarlos el próximo sábado día 10 de septiembre a esta plaza de la iglesia de la Concepción en el Ralejo Bajo donde tendremos esa fiesta para compartir todos estos valores que hemos desgranado en esta mañana.